El albaceteño de 28 años procede de la Unión Deportiva Melilla. Polivalente delantero Rubén Sánchez firmó hasta final de temporada. Comenzó a jugar en la cantera del Albacete, de donde pasó a formar parte del filial del Villarreal en segunda división B. Un año cedido al Guadalajara para posteriormente estar en las filas de los filiales del Valencia Club de Fútbol, Getafe Club de Fútbol y Atlético de Madrid, siendo un año más tarde el Zamora su destino, conjunto en el que coincidió con el actual entrenador de los maliallos, Roberto Aguirre. Bueno, pues, un cambio de aire es un cambio importante, y con ilusión, con ganas de que es una buena segunda vuelta, el equipo, que ha tenido una muy buena temporada, y va por la oportunidad de que, bueno, realmente, cuando se ve, no 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 se ve. Bueno, yo creo que a Roberto lo conozco bien, él a mí también, yo tuve una temporada antes de Zamora, el año pasado también, bueno, corto la temporada durante lo que coincidimos, pero bueno, yo soy lo que él espera de mí, intentaré darlo y... ¡Gracias!